Y en estos 32 años consecutivos, hablando de este contenido, de ferias, de exposiciones, de integración regional, con Ricardo Diab nos conocemos de hace mucho tiempo. Ricardo, te felicito porque realmente esta edición, la novena, la FIAR, está realmente muy bonita. Muchas gracias, sí, es verdad, seguimos siendo jóvenes, pero hace mucho tiempo nos conocemos y justamente casi en estas líderes. Sí, FIAR hoy sigue siendo un emblema en la Argentina en cuanto a ferias de alimentación. Por supuesto, este año, muy a pesar de las vicisitudes que se vislumbraban en el 2014 con referencia a este 2015, las empresas creo que han optado a FIAR como su primera opción en su estrategia de marketing. Entonces, si tenemos que apostar, dijeron apostemos a FIAR y por eso hoy tenemos resultados. También esta fortaleza de la integración a través de entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, toda la convocatoria internacional, que no es fácil concretar en nuestro país con tantas alternativas y cambios que tenemos permanentemente. Bueno, si alguna experiencia tenemos en articular, articulamos lo público-privado, articulamos las instituciones. Como veremos, estamos en el gran espacio de CAME. CAME nos provee de economías regionales de todo el país, tiene 1.460 delegaciones, es un vínculo muy importante con el pequeño y mediano empresario. Tenemos los panaderos que nos vinculan con todo el sector que están haciendo cursos de panificación, los fabricantes de pasta, el salón gourmet, todo y cada uno especializado en su área hace su aporte acá a la feria. ¿Qué cantidad de expositores y contame si va creciendo año a año cada edición que se hace cada dos años? La última fue el 2013. Como superficie no tenemos más posibilidad de crecimiento, pero sí estamos diversificando la categoría y calidad de expositores que se interesan por venir a la feria. Entonces tenemos una feria más diversificada con un alto potencial en lo tecnológico. Así que de todas maneras tiene un crecimiento con referencia en cuanto, no superficie porque no lo podemos, pero sí en calidad expositiva. Contame Ricardo, ¿qué cantidad de gente más o menos de empresarios y específicos profesionales del sector van a visitar esta muestra? Por la experiencia van a rozar los 40.000 visitantes, la mayoría de ellos, por no decir las dudas de profesionales, porque acá se entra por invitación, está restringido porque es el interés, es una feria profesional, porque es la estadística muy similar a la que tuvimos en años anteriores. Cada vez hasta restringimos un poco más para focalizar. Nuestro empresario nos dice, quiero 10 nada más, pero 10 posibles compradores. Muchas gracias Ricardo por permitirnos tener esta presencia activa aquí en Feria Exposiciones, enriquecer también nuestro contenido periodístico. Y te invito a que compartamos un contenido periodístico que lo hacemos como siempre, ligado a estas posibilidades de las exportaciones. La Cámara de Comercio Exterior de Rafael está armando, ya está gestando en los momentos previos para lo que será un congreso, donde ellos también se van fortaleciendo y transmiten las necesidades y el debate del comercio exterior de nuestro país. Esta es la nota que realizábamos allí en Rafael.